...y el TikTok y la... Juan, para arrancar esta nota, vos estás en un segmento que se llama El Penal de Montiel, entonces te voy a hacer escuchar un audio, y después conversamos. ¡Ahí va Montiel! ¡Foto, historia! ¡Qué dios no vamos mal! ¡Ahí va Montiel con la ilusión! ¡De todos los argentinos! ¡Otra Lurís! ¡González Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! Bueno, y como ya es un clásico de este segmento, para el entrevistado es preguntarte dónde estabas en ese momento y cómo lo viviste. Escuché muy bajo el audio, lo cual no puedo identificar, más que identifico la música, pero el texto del personaje que está hablando no lo pude descifrar. Es justo el momento en que Argentina sale campeón del mundo. Podemos intentar. Dayana, ¿podemos darle volumen a ese audio? No importa, estamos hablando de cuando la Argentina salió campeón del mundo en el 86, ¿no? No, no, no. No, 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 pero vamos a intentarlo de vuelta. Dale volumen para que lo pueda escuchar a full palomino. ¡Ahí va Montiel! ¡Foto, historia! ¡Qué divino a Montal! ¡Ahí va Montiel con la ilusión! ¡De todos los argentinos! ¡Otra Lurís! ¡González Montiel! ¡Va Montiel! ¡Montiel! ¡Ahora sí lo pudiste escuchar! Mirá, yo lo menos futbolero que hay, es más, no vi el Mundial de Fútbol, porque me prohibieron que mirara el Mundial del Fútbol por una cuestión de cábala, mi hijo me lo prohibió, me dice, justo que la vez que no miraste el partido, ganó Argentina, así que te pido, por favor, que no mire el partido, no me puede decir eso, se viene. Y no, y no, y así sucedió hasta el final, donde estaba haciendo temporada de sexta allá en Carlos Paz, y podés creer que no pude ver el final del Mundial. Por lo tanto, con esto, ustedes harán una lectura de decir, ¿ese tipo que hizo el Diego Armando Maradona no vio el Mundial de Fútbol? Está completamente loco. Bueno, pero fue por una... ¿Cómo puede ser esa diferencia? Vi el Mundial del 86, obviamente, con el Diego, y ahí podemos hablar muchísimo, pero digo, en estos tiempos que corren, realmente, donde el silencio de los corderos está en primerísimo primer plano, y la rebeldía, que está en la radio, se llama Radio Rebelde, que habla, y falta que se le intermitiendo desde la tierra nuestra, ¿no? La radio que se ve en el Che. Digo, en tiempos de esta época, que cuando todo el mundo, más conviene que hacer calladito la boca, cerrar los ojos, taparse los oídos, y taparse la boca... Vos sabés, Juan, que nosotros empezamos de nuevo el ciclo, de la calentura que nos agarró en diciembre, en realidad, el 22... Dije, yo lo arranco la primera semana de enero, esto estaba programado para marzo, dije, no, que se vayan a la mierda, no nos vamos a callar. Pero dale, sigamos... Claro, hombre, digamos, uno está en un medio de comunicación. Yo estoy en un medio donde tenemos la posibilidad, algunos, de poder ser entrevistados por alguna obra de teatro, en un programa de televisión, en una película, o por la realidad que vive en este momento el país. No solamente el arte y la cultura, ¿no? El arte dentro de la cultura, sino, obviamente, por la gran cantidad de desabruptos, de crueldades, de historias repetidas que vuelven a atraerla, o al canto de Sirena, a las nuevas generaciones, y nosotros que ya pasamos los 80, decimos, otra vez, otra... Digo, ¿cómo callarse, no? Juan, antes de meternos de lleno en el conflicto Inca, Enérc, en el cinecomón, contanos un poco, porque sos parte del elenco de una versión teatral de Full Monti, de Sinvergüenzas. Exacto. Digamos, que también tiene muchísimo que ver con esa obra, porque esa película fue una respuesta a las políticas de la vida de Margaret Thatcher en Inglaterra, en las épocas de Ronald Reagan. Estamos hablando de los 80, ¿no? Esta mujer que llevó adelante una reforma laboral y destruyó la industria británica, podríamos decirla, en beneficio de las corporaciones financieras. Digo, todo esto, todo esto que de alguna manera estamos viviendo, a mí, desde el teatro, o desde la versión teatral de Full Monti, me permite también hablar de la realidad, o de la desocupación, es una realidad. Que se acrecentó la desocupación, que se acrecentó la aprovecha, es una realidad, y no solamente en este gobierno, es una realidad, pero en este gobierno se trata desde las políticas económicas de vivir y de proponer algo distinto. Entonces, esta obra del teatro habla de la solidaridad, habla de la construcción colectiva, habla de que solo uno no se salva, que está en contra de todos los parámetros que se propone del neoliberalismo. Esta obra de que acabeza de ser una comedia de seis caminos, con un elenco etéptico, pero de buena gente, con energías distintas, y con incluso pensamientos en algún momento distintos. Esta obra a mí me permite poder reflejar sobre la condición humana, la política y la política económica. Entonces, el arte en ese sentido es una muy buena herramienta para reflexionar, para que el público se vea reflexionado, más o menos, en ese espectro que es un escenario, o una película, o un programa de televisión. Bueno, estamos transitando, hemos transitado el horario, en una situación bastante complicada, para todos aquellos que estaban acostumbrados a planear, o ir a un pedazo, o ir a comer, a disfrutar de la vida. Y ahora empezamos una gira por todo el país, pero vamos a estar en Morón, en Morón, ayer estuvimos en Canis, mañana estaremos en Quirme, estaremos en Tucumán, estaremos en Uruguay. Digo, el teatro como una herramienta multiplicadora de sensaciones, de emociones, y también una mirada crítica. Yo lo voy a decir en el teatro, el cine, la televisión, además del detener, es hablar de la identidad propia de un país, del tiempo que nos toca vivir, de cómo uno se maneja en ese espacio, de tiempo, de cuál es el rol de un artista, que sea músico, compositor, escritor, cantante, actor, actriz, director, dramaturgo, autógrafo, bailarín. Digo, el tiempo, el tiempo pareciera ser que el colectivo de artistas está en contra de una sociedad y que somos mantenidos por el Estado. Es una locura tan tremenda que yo, la verdad, nunca vine a hacer así. Por eso hablo desde mi ronda de actor en un teatro comercial y decir que no estoy, digamos, trabajando en un teatro de juegos y no soy tan estigmatizado como el Puma Goiti, y si no se trabajan en San Martín y que la gente disfruta de ese ciráneo de lo que será que hace en el Teatro San Martín. Y el Puma Goiti no es precisamente un compañero peronista. No sé dónde está parado, pero creo que no. Y ahí están también las obras de Eugenio Lina en el San Martín, en el Teatro Cervantes hay problemas que no pagan los sueldos tan atrasados. Obviamente siempre está hecho con los gobiernos liberales y me pasó a mí con el gobierno de Carlos Saúl cuando trabajaban en San Martín que en el Perón Corrito en el Teatro Cervantes. Digo, hablo de teatro, hablo de una obra de teatro que habla de la desigualización y de la solidaridad, pero no me puedo tapar al contexto en el que estoy viviendo. Vos sabés que te escuchaba y me vino... Este presidente atacó muerto hace poco tiempo que fue a Hugo Arana. Nosotros hicimos una nota sobre eso, le hicimos con Bruno precisamente que es quien te llamó. Y me vino a la cabeza la voz de Arana cuando dijo, es una hija putés. Y lo que están haciendo con los actores de querer demonizarlos sin preguntarnos siquiera a los ciudadanos, a los habitantes de esta tierra si queremos tener teatros o cines oficiales para nuestra educación, para nuestra diversión, es una salvajada, es una perversidad profunda ahora que lo estoy pensando desde el lugar que venías vos, desarrollándolo. Claro, tiene que ver con la ignorancia. Un sujeto, sujeto al mismo tiempo a casos, pero ya probadas que han fracasado. Nos vamos a correr un poco del arte para hablar de José Alfredo Martínez de Vos, el cráneo de la economía de la última habitadura cívico-militar. Ustedes eran chicos, pero acá hablando de lo que pasa ahora con Caputo, ¿no? que abren la importación de alimentos y todo eso. Había una propaganda en esta época donde decían que la industria nacional era precaria, que no servía para nada y había una cita que se rompía, pero ahora resulta que veníamos importados para suplir esa falencia del índice nacional y para bajar la inflación vivos. Hay perversidad, hay crueldad y hay una intención obviamente que está sujeta a una política económica. Hay sujetos como el índice de economía que era por más parte de la casta hace mucho tiempo, o con Macri, ahora está con este chabón, y una serie de personalidad que estuvieron en el caso de Bud siempre lo que fue ese movimiento montonero, como dicen, después saltó a la alianza y después saltó con Macri y se la dijo borracha pone bombas y ahora me abrazo con ella y forma parte de la casta. Hay un discurso con un grado de beneficiar de olvido y de poca consideración y como vos bien decías, al sujeto ciudadano no se le consulta y directamente se quiere disciplinar a un colectivo de artistas porque resulta que somos todos ensobrados y no se le consulta a la ciudadanía y a un ejército de trolls que responden al tanto a un actor o un artista o un músico o un dramaturgo que opina sobre esta situación diciendo que somos todos ensobrados y que con la mía ¿para qué van a hacer cines si los niños se mueren? digamos lo son poniendo esta antinomia como si una cosa no fuera una cosa y otra cosa fuera otra cosa. Digo, es una situación bastante compleja porque veo que si uno no tiene una familia y uno puede hablar en la familia desde siempre de lo que es una política económica inclusiva y una que se vende el verbo del derrame que la copa llena la casa llena lo hace bien o que no existe es una falacia como dijo mi querido el amigrado Guarana el que se ha criticado después de muertos de este este sujeto habla de un grado de de perversión que se habla con un perro que era un cico romano y se piensa que es Merón que admira Margar que ahora que quiere hay que hay la mina que me venía la ejecución del crucero general del grano lanzando más de 500 los asesinos y atrás un montón de personas que creen en eso la contradicción de la contradicción de la contradicción sería digo no sé el sábado particular gris donde se pone en pela de juicio no sé si la continuidad del INTA no creo que sea así pero van a parar durante cuatro meses para sanearse en un medio de la economía y si uno quiere ponerse no se encuentra pero sí llamar atención que es loco muchacho me parece si lo van a dedicarte mi nombre de hospital de médico y trata lo tuyo pero entiendo que hay que hay pequeños grandes detalles del distrito de cine que hay por sí seguro no lo niego pero ¿cómo vas a parar un un motor que genera trabajo que replica nuestra identidad al mundo un cine que le ha ganado premios en todas partes del mundo que es admirado con escuelas de cine en todo el país que le permiten a aquellos argentinos y argentinos de cualquier parte de este territorio poder estudiar en sus lugares para no ser tan militarios en realidad capital y todo pase por el nuevo cine argentino pasa por la mirada de buenos aires y hablamos de estética y tenemos cine argentino a su ser actor que entre europeo y dominante que es parte de esta de los 90 ¿no? la mediana yo soy un cine argentino con el mundo grúa con el blanco y negro y esas cosas y está bien eso fue el momento pero digo ¿cómo se puede atacar a espacios como serían con el Instituto Nacional del Teatro o el Fondo Nacional de la Plata que no van a ser cerrados seguros son actores de provocación y de amenaza hoy día para disequilibrar un colectivo entonces permanecer cargado sería una tradición grande a las diferentes condiciones Juan ¿se puede seguir haciendo cine nacional sin un Inca fuerte? Mira uno puede hacer cine un tema es que el cine se construye obviamente de dos maneras una con los subsidios del Estado Nacional que se da el 50 o el 70 por ciento y el otro porcentaje lo tenés que ocurrir y es también que así sea no el Inca no por supuesto de una película hay gente que asesine y es un tipo de cine que le pertenece que no forma parte del instituto comercial por ejemplo uno puede hacer cine ahora lo que a mí me me interesa es que el Estado tenga una política que permita a un ciudadano que recién empieza a ser agresado de la Universidad del Cine o de la EMER o de algún instituto de formación para para el Cine tenía por lo menos su primera película y eso lo tiene que es difícil conseguir un introductor que financie su primera película es imposible o no es difícil pero creo que en ese sentido el Instituto Nacional de Cine como vector y residencia en América Latina y en el mundo también habla de la política cultural de un país de la política cinematográfica de lo que significa defender la identidad cinematográfica de un país y eso habla de incluso de temperamentos tan distintos como como Fabio o Campanella como Renan o Raúl de la Torre como no sé yo Winodrad con Citron como Olidera y el Tango Vallejo digamos grupos cine de diversión o cineastas que han sido más militantes digamos por una ideología y cineastas van más para el emprendimiento el cine argentino tiene un riesgo maravilloso se conjugan distintas unidades distintos géneros el cine patrimonial ha sido también la base de su tentación tenemos la Patagonia rebelde tenemos la noche de los lápices tenemos el caso María Soledad tenemos la hora de los hornos tenemos los hijos de tierra tenemos quebracho tenemos pija guira y paso que representan los malentros también tenemos Mundo Grúa tenemos La Ciénaga de Lucrecia Martel tenemos Sama de Lucrecia Martel tenemos El Tondo de Mar de Cicrón su primera película tenemos El mismo Módulo y la Misa Lluvia la primera película de Campanella y tenemos la ganadora del Oscar del discoteco de Sus Ojos tenemos Apuenzo de Gringo Viejo y tenemos Alpuenzo de La Peste y tenemos Alpuenzo también de El Factor Oficial digo gracias hubiese sido muy complejo para ser cineasta se lo hubieran firmado seguramente como firmaban en la clandestinidad Chetina Solana Glacier pero en estos tiempos que corren donde la democracia donde la tolerancia donde la identidad de un país que ha mantenido también por el ejercicio y el pulso de sus artistas a mí me parece es una mirada más que negadora de esto es más disciplinadora es un mensaje para disciplinar a un colectivo de creadores y creadoras que están en contra de esa mirada de construcción política económica sí además recordemos que no sólo quieren desfinanciar el INCA esto también va a repercutir en el ENERC que es una escuela de nivel excelso no sabemos si la van a cerrar o no el cierre del gumón el cierre de la pantalla de Cinear y además la falta de financiamiento de los festivales nacionales como el festival de Mar del Plata que es un festival de clase A similar al de Canes no es cierto es el único en América Latina sí es el único en América del Sur de clase A bueno pero ahora si vos escuchás las declaraciones de Tirono se retrasa parece una canción de Serrán parecen que dicen que dijo conocer un tipo que dijo esto ahora dicen que no que el gumón tiene que ser el 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 ahora aparecieron los de algunos diputados o consejales de Mar del Plata que piden un 10% aumentar la tasa de alumbrado barrio de limpieza para mantener el festival de Chile de Mar del Plata porque eso genera movimiento basta levantarle la tasa de alumbrado barrio de limpieza a los a los a los más platentes para solventar el chino y seguir echando para dar un poco a un kerosene o con además digo a parecieron que han abierto el abanico tan grande para generar esto y que en el fondo no van a hacer nada pero tenemos que estar atentos en el fondo digo y eso es un todo decidido no puede ser no se puede permitir pero se ha permitido y así estamos como estamos con respecto a las jubilaciones con respecto al planchado de los salarios y el aumento de todo y no va a derramar nada pero digo con respecto al cierre del inca no creo que suceda pero bueno la respuesta está fue dada el jueves y el 23 aparentemente va a haber otra otra yo creo que también yo creo que también estamos yo creo que también estamos o sea si no hubo muchas personalidades entre comillas lo digo actores actrices en la popularización es porque también estamos pensando y retrovisando desde la multisectorial de lo audiovisual una movilización en el grupo de todos los sectores ¿no? al al a al 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 a los productores digamos vamos a ver a las banderas políticas del el del 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 me parece que está bien algunos los espanta creo que hay que segurar un gran movimiento la seguridad de lo partidario que nos punifique y que nos plantemos de mano frente a esta esta abasoramiento juan el 23 decís que sería la próxima convocatoria en defensa del inca y del gomón eso eso lo acabo de leer no es que lo esté convocando pero es lo que lo oí recién temprano hablando de tirobanos nosotros de la nación que se retrasa todo de que dice que no dijo eso que nunca va a tardar nada ok dejame que lo nanquen una cosa vos y yo tenemos casi la misma edad el 23 es un día antes del 24 una verdad de perogrullo va a ser el 24 de marzo extraño con un gobierno que viene a negar a negar y a ver si puede corregir y puede deformar y puede dividir sobre un tema que estaba saldado para cerrar esta nota por lo menos de mi parte una una reflexión sobre eso Palomino mira yo tengo a mi suegro desaparecido lo vamos a encontrar el Pancho Bogarín mi padre de mi compañera de Charo Charo Bogarín está desaparecido porque está desaparecido porque está el peronista y con me parece que era convencional de Formosa desapareció una vez lo volvieron a blanquear y esto nunca más lo encontramos entonces el 24 de marzo más allá de mi de mi condición de de yerno de un suegro desaparecido desde 20 años el 24 de marzo significó esa posibilidad de decirle no al terrorismo del Estado no a la tortura no a la apropiación de ellos no a la desaparición crítica de personas no al arrojar al arrojar gente de arriba que todo lo que hizo sujetos pretenden negar ¿no? con la guerra vamos a guerra si yo una guerra tendrían estar pretos si lo sumo yo tendría muchos de los precios o no o no desaparecidos entonces el 24 de marzo está también una fecha muy especial es una fecha de casa muy especial donde estamos siempre al lado de las madres y de las abuelas de todos argentinos y argentinas que bien porque hay ciudadanos de bien que no sé quién son todavía pero creo que todos somos ciudadanos de bien pero que entienden un estado no puede puede hacerse cargo por la doctrina de seguridad nacional o el plan con inter de 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 que se puede hacer físicamente torturar y apropiarse y matar a las personas por pensar distinto y que otros están distintos entonces el 24 de marzo les invito a a participar obviamente aquellos que entiendan el sector argentino se construyó así con grandes desafíos porque la desaparición física no es una forma de un estado no es una forma para que un estado intente solucionar temas y todo lo que no siento como ya será el único que está en el sentido es un reencuentro con aquellos que tienen candidatos gracias por tu tiempo la nota la cierra Bruno contigo no yo nada más que agradecerte la la claridad y la voz y poner el cuerpo para defender nuestra industria y demás yo mucho más que eso no tengo más que agradecerte te agradecemos Juan estamos en contacto siempre bueno muchas gracias y les mando un abrazo y gracias por por estar aquí como no y también multiplicar buen fin de semana gracias 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 un buen fin de semana por estar aquí gracias